Sí, los hombres se ponen un poquito muy celosos, yo creo que, no sé por qué, creo que esa es inseguridad. Al contrario, yo sería orgullosa, este es mi novio y es talentoso, pero los hombres no lo miran así, no sé por qué. Les recomiendo que cambien eso, porque uno nunca sabe si esa mujer se enamora de alguien como tú y por tus celos la pierdes. Entonces, hay que cambiar eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Maduro! Sin duda alguna. Mira, la que se la está pasando mal van a ser las chicas que no tienen estas after-party slippers, pero por eso venimos a Las Vegas y estamos aquí contigo también, para que las chicas sepan que hay un producto que les va a salvar la vida de hoy en adelante, pero... A ver, platícanos de ese producto, ya me llamó, o no sé, me generó duda, ¿qué es ese producto? A ver, platícame. Mira, nosotros nos acabamos de inventar lo último de la moda, que es una sandalia después de la fiesta. Aquí tengo un sample. Esta sandalia tiene una suela que de verdad te va a proteger de cualquier water, de cualquier mugre que haya en el piso. Están en este color carne. Y también tenemos el color negro, que ahorita te lo voy a enseñar por aquí. Estos son los dos colores que estamos promocionando. El color negro te va con todo lo mismo concepto, tiene la suela. Lo bonito de este producto es que esta sandalia se dobla. Entonces, tú la puedes cargar en tu bolsillo, en tu suéter, en donde tú quieras. Cuando tú la compras, viene con este paquetito aquí. Aquí están las sandalias. Tú sacas tus sandalias y pones tus tacones en esta bolsa que se va a hacer grande. Así que, chicas, ya no hay excusa para caminar en glamour. Ya tenemos el producto que han estado esperando por mucho tiempo y espero que de verdad les funcione, porque a mí me ha salvado de muchas penas. Así que es un producto que, sin duda alguna, va a salvar de muchos inconvenientes a todas las chicas o a todas las mujeres que les interese el poder usar este tipo de sandalias. Sabes que no es que seamos chismosos o comunicativos, pero tuvimos la oportunidad de andar husmeando en redes sociales y pudimos detectar que alguien que está fascinada o que es parte o la imagen de precisamente tu producto es Chiqui Rivera. Sí, tuve la oportunidad de trabajar con Chiquis en esto del comercial, de la imagen. Ella, ya ves que como todos saben, es una chica que siempre está glamurosa y no va a perder el glamour por cualquier momento. Entonces, cuando ella vio este producto que cabe cabal en tu bolsillo, dice, nena, aquí estoy para lo que necesites, así que estamos trabajando y le mando un beso por tanto apoyo. De hecho, le voy a pedir a la gente de producción que me ponga, porque creo que tenemos dos fotografías precisamente, no sé si sean de la campaña, que son unas que estuvimos viendo en redes sociales. Esta creo que es una y tenemos otra, donde precisamente ella está utilizando tus sandalias. Sí, mira qué linda se ve. Entonces, esto es perfecto también como para las bodas, porque todas las novias están bailando, están preparándose de muy temprano. Entonces, dije yo, oh my God, qué bonita idea de hacer un comercial donde cualquier chica en cualquier situación va a ir abajo, a la casa, de la casa, al club, no sé. Entonces, yo creo que este producto es tan importante, chicas, de no perder el glamour. Todos tenemos zapatos incómodos. O sea, a muchas chicas les gusta llevar sus zapatos al trabajo. Entonces, este producto es lo que ustedes necesitan después del trabajo. Mira, te preguntaba, nena, para todas las chicas, porque ahorita me están preguntando a las chicas de producción, que dónde las pueden comprar y si quieres mencionar el precio. Claro que sí, la pueden comprar en la página que tenemos en www.nenacouture.com. En México se escribiría como Nena Couture, C-O-U-D-U-R-E, Couture. Y ahí estamos disponibles a 50 dólares. Tenemos que las de 50 son de piel, pero lo único que cambia, para ser muy claro, porque siempre me preguntan cuáles son las de piel y cuál es la diferencia. La suela lo único que cambia. Entonces, esta parte es de piel o de rubber, que es pura... Que viene siendo plástico. Sí, como plástico. Entonces, todo lo demás es igual, todo, todo. Lo único diferente es de que esto va a ser de piel y te va a durar un poco más. Yo esas son las que recomiendo, pero igual si no las usas todo el tiempo, y de verdad las vas a usar de vez en cuando, las de gomas también. A ver, Nena, lo que pasa es que tengo a las chicas de producción que les fascinaron y me están haciendo preguntas y te las voy a preguntar. Me dicen que si al doblarlas, no se van a dañar. No, al contrario, ese fue el propósito. Yo quería que fuera algo seguro. Se doblan bien. No son contra el agua, chicas. No vayan a meterse a la piscina o tratar... Es una tela, pero sí te va a ayudar. Entonces, si tú las cuidas y las lavas, no vas a tener ningún problema, pero sí, no son water shoes. Entonces, hay que dejar eso muy claro. Es como una chanclita, una sandalia. Y al poner, tú todavía no puedes lucir tus uñas que están, se mira todavía glamuros. Entonces, la verdad, chicas, están súper, súper cómodas y muy conveniente para cualquier ocasión. Nena, una pregunta. He tenido la oportunidad de entrevistar a diversas mujeres emprendedoras y a veces dicen que el ser mujer es más complicado para tratar de hacerla en el mundo de los negocios. ¿Ha sido complicado para ti por el hecho de ser mujer o prácticamente te han hecho los mandados? Mira, con este producto en particular, creo que se me dio la oportunidad que sea un poco más fácil porque la idea es muy genial y muy necesaria. Creo que necesitábamos un producto así en la marqueta para las mujeres. Entonces, yo creo que en ese sentido fue un poco fácil para agarrar a los inversionistas. Pero para mí otras líneas sí ha sido complicado porque yo hacía vestidos de fiesta de one of a kind, que es únicos. Entonces, eso era un poco más difícil porque, pues, es más difícil, es más exclusivo. Entonces, yo necesitaba algo para todos. Pero este producto se me ha sido un poco más fácil, pero tampoco tan fácil porque nada es fácil. Pero en cuestión de agarrar patrocinadores y que la gente crea en ti, fue un poco, me saqué la lotería con este. Nena, otra pregunta y aquí ahora sí entrando en intimidad. Preguntándote. ¿Los hombres le tenemos miedo cuando una mujer sobresale, ya sea en los negocios o en cualquier cosa? ¿Crees que al menos te ha pasado a ti en tu vida de que los hombres te tengan miedo por el hecho de ser una mujer emprendedora, una mujer talentosa? Sí, sí, sí pasa. Yo creo que sí. Los celos. Yo creo que ellos no quieren ver a la mujer crecer. O más que ellos, ¿no? Pudiéramos decir. Yo creo que es increíble porque jamás pensé que eso pasaría a una mujer, tal vez como a mí. Y no, sí, sí. Los hombres se ponen un poquito muy celosos. Yo creo que, no sé por qué, creo que esa es inseguridad. Al contrario, yo sería orgullosa. Este es mi novio y es talentoso, pero los hombres no lo miran así. No sé por qué. Les recomiendo que cambien eso, porque uno nunca sabe si esa mujer se enamora de alguien, de alguien como tú, y por tus celos la pierdes. Entonces, hay que cambiar eso. Nena, ¿actualmente estás trabajando también dentro de la conducción o has dejado a un lado esa faceta? Sí, esa faceta ya pasó. Ahorita quiero enfocarme muchísimo en cambiar la moda, porque la moda, ahorita las muchachas todavía seguimos viendo muchachas descalzas. Queremos volver la nueva moda de no perder el glamour con AM Slippers. Se llaman AM, porque las puedes usar en la mañana y AM después de la noche, de la noche, de las 12, que es After Midnight. Entonces, yo estoy enfocada en que las muchachas ya aprendan de lo último de la moda para no perder el glamour. Creo que es importante. Fíjate que tuve la oportunidad, porque no es que seamos chismosos, simplemente nos gusta conocer un poquito más acerca de nuestros invitados. Y tuve la oportunidad de recorrer un poquito tus redes sociales y vi que siempre luces impecable. Tú eres de las mujeres, no sé, si a lo mejor hasta para, no sé, ir al súper, ir a tirar la basura, ¿siempre andan fachos? Mira, de vez en cuando, como a todos nos pasa, pues tal vez en unas fachas, pero por lo regular las fachas siempre están machando. O sea, aunque sea facha, estoy siempre en un poquito de estilo. Así que para, como ayer, por ejemplo, me dijeron que mi track era como muy sporty para una diseñadora. Yo solo quería café. Yo solo quería café. Y estaba como en una, tres piezas que era como un brasierito, unos chores y así loqui. Y yo digo que ellos han de pensar que esas eran pachas, pero un poquito de estilo. Pero cualquiera persona diría, una diseñadora siempre tiene que estar glamurosa. No, yo creo que somos seres humanos. Bueno, sí, es bonito estar cómodo también, ¿no? Siempre, pues. Y también experimentar, ¿no? Sí, yo sí, a mí me gusta siempre. Sí me gusta el glamur, sí me gusta arreglarme, sí me gusta estar en estilo lo más que se pueda. Pero de vez en cuando también se me pasa, ¿eh? Nena, quiero agradecer enormemente la oportunidad de entrevistarte. Creo que sin duda alguna, ¿cómo se llama? Las chicas van a estar fascinadas con este producto. Abajo, en este video vamos a dejar tus redes sociales y, por supuesto, la página para si alguien está interesado en conocer más acerca de este producto y adquirirlo. Pues, bueno, que únicamente presionen el link y puedan accesar precisamente a la página para que puedan adquirir este producto. Se puede enviar a cualquier parte del mundo porque tenemos seguidores de varias partes. Sí, es lo bueno del internet, que estamos worldwide. Entonces, hacemos pedidos a Colombia, Miami, México, Guatemala, El Salvador. Y gracias a toda la gente que nos ha ido apoyando porque sí tenemos un poquito en el mundo, un poquito aquí y un poquito allá. Y se les agradece a todos, la verdad. No más. Nena, quiero agradecer enormemente la oportunidad de entrevistarte. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de entrevistarte. Y, bueno, por supuesto, te recuerdo que este espacio está abierto para si en alguna ocasión quieres regresar a alguna otra entrevista. Pues, bueno, aquí tienes las puertas abiertas para, por supuesto, conmigo o con alguno de mis compañeros ser puertas de una entrevista contigo. Johnny, mil gracias. Y a todos los que están viendo el programa de Plátano Rosado, les mando un fuerte abrazo y muchísimos saludos. Se les agradece con todo el corazón por este apoyo porque la verdad no es fácil. Yo siempre digo que se necesita apoyar uno al otro. Entonces, tu equipo vale mucho. Entonces, pórtate bien para que te traten bien. Nosotros tenemos otra frase. Si te portas mal, nos invitas. Así que ahora sí que si andas en Las Vegas, yo creo que te vas a portar muy mal. Ey, lo que pasa en Las Vegas... En Las Vegas se queda en Las Vegas. En las redes sociales se van a enterar. No, ni el... Bueno, yo te sugiero que no lo subas a las redes sociales. No, aquí hay mucho ojo. O sea, ayer me... No, aquí hay mucho ojo viéndote que en ayer te vi aquí. Ay, dije, le digo a mi amiga, amiga, mejor voy a poner una peluca o unos lentes para que si me porto mal ya no me digan mañana. Yo creo que sí. Sería lo ideal. Sería lo ideal. No, son bromas, pero sí, les agradezco mucho a ustedes por su tiempo. Nena, muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier cosa que necesites. Gracias, Johnny. Gracias, cuídate. Y cuenta conmigo para lo que tú quieras también. Gracias, cuídate. Igual. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.